Y esta industria quiero mencionar, y como representante de cámara, no es juego, no creemos en juegos de poderes, eso no existe, ni tampoco es juego de conocimientos, quién sabe más, es equilibrio, y donde todos lo ayudamos, hombres y mujeres juntos, por el bien de nuestro México, y por el bien de nuestro sector. Esa es nuestra convicción. La industria farmacéutica veterinaria presentó en su 54ª Asamblea General Ordinaria a la mesa directiva que encabezará las actividades del organismo en el periodo 2019-2020. La licenciada Laura Arrieta Espinosa será luego de más de 50 años la primera mujer que ocupará el cargo en la presidencia. Felicidades Laura, esperamos mucho y sabemos que vamos a tener magníficos resultados de ti. Enhorabuena. Luego de reconocer el trabajo y aplaudir la gestión del médico José Antonio Barona, la nueva presidenta de la Infarbet aseguró que se dará continuidad a los proyectos que se iniciaron en la gestión anterior, y se trabajará en sinergia con toda la industria, los actores políticos y las autoridades del gobierno federal, para atender las exigencias que tiene el país en términos de seguridad alimentaria, bienestar animal y resistencia antimicrobiana, además de otros temas prioritarios para el sector. Continuaremos trabajando ante los retos que se presentan en un sector delicado y prioritario como lo es el tecuario. En este sentido, confirmo mi apoyo y disposición con cada uno de los organismos del sector. Por su parte, el director general de la Canifarma destacó los avances que se han tenido en estos dos años de trabajo. Uno de ellos es el Programa de Desarrollo 1924, que permitirá tener objetivos precisos. El convenio de concertación, por medio del cual el sector farmacéutico representado por la Cámara fue declarado como estratégico y prioritario. Y el convenio estadístico, el cual muestra la importancia que se tiene en colaboración con otros sectores en cuanto a factores económicos, de salud y respecto al bienestar de los animales. Con todas estas fortalezas creo que tenemos un panorama promisorio para acercarnos a las autoridades y que verdaderamente las metas que proponemos en este programa de desarrollo puedan ser alcanzadas en beneficio de nuestro país, de los pacientes y de la parte agropecuaria, que también nos importa muchísimo y que es parte de la ley de salud en nuestro país. Mientras que en la representación federal, Juan Gai Gutiérrez, director de Sanidad Animal del Senacica, destacó la importancia que tiene la Infarbet para el nuevo gobierno federal, celebró el crecimiento que se ha tenido en la industria e invitó a todo el sector a trabajar de la mano, en sinergia y vaticinó un exitoso camino por venir en cuanto a la sanidad, el esfuerzo y la proyección que se generará en conjunto. Les ofrezco una actitud de Senacica abierta, positiva, honesta y transparente. Nunca pretendremos estar jugando de al vivo, ni que lo pueden hacer en los tres de los dos ángeles. Montémonos de veras con honestidad y trabajamos con los frentes y van a nuestro país, extremadamente. Al dar su último discurso como presidente saliente, el médico José Barona, quien presidió la mesa directiva por dos periodos, agradeció la confianza que se depositó en su persona, refrendó su compromiso para lo siguiente y recordó un poco de lo que se alcanzó durante su gestión. La resistencia antimicrobiana, el bienestar animal, la coadyuvancia con las autoridades para que una constante mejora en materia de regulación, solo son algunos de los temas que se han estado en nuestra agenda de trabajo y que hoy bajo el esquema de ejes estratégicos seguirán impulsando. Con la puesta en marcha de esta mesa directiva, el arranque de los trabajos con miras al periodo 2019-2020 y objetivos como el de sumar a más laboratorios a la Infarvet, concluyeron los trabajos de esta Asamblea General Ordinaria. Pero no es sencillo hablar de que estas empresas juntas hacemos un 80% del mercado farmacéutico en México, farmaveterinario, no es sencillo. Y un día les dije y ahí la llevamos, vamos y vamos a diario con un trabajo de resultados, vamos siempre buscando más, que así sea. Por el momento nosotros nos despedimos, pero estaremos pendientes de la información que se genere en relación a estos laboratorios, la mesa directiva y todo lo referente al trabajo que hacen en su conjunto. Nos vemos en la próxima.